Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día y presto nuevas noticias de Playstation 4 Atención porque Sony planea lanzar un servicio de canales de televisión para 2015 Con canales como la MTV o Nickelodeon, entre ellos, gracias a un acuerdo con Viacom Más de 20 canales de televisión emitidos vía streaming en los sistemas Playstation Estos son los canales de Sony que ha establecido tras un acuerdo con Viacom Según informa el Wall Street Journal Esta nueva división que traerá a consolas una oferta de streaming con canales como la MTV o Nickelodeon Comenzará, según el jefe de Sony, Andrew House, a emitirse en Estados Unidos el próximo 2015 Con planes de la compañía para desarrollar este servicio y expanderlo por todo el mundo Donde está Playstation 4 Ya sabéis que también quieren expandirse en todos los soportes para todos los dispositivos Que no tengan el hardware de Sony aproximándose a otros fabricantes Están abiertos a esto también Pero atención, noticia importante Ya que en el futuro podemos ver muchísimos canales de pago En Playstation todavía no hay información de si estos canales costarían un pago extra Pero todavía no se sabe nada Seguiremos informando Gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente Chao